... ...invitando a todo a la ciudad de San Rafael para que este fin de semana se acerquen al Polideportivo número 2 el día domingo ya que se va a realizar el primer torneo provincial de patín importantísimo para nosotros porque es la primera vez que se puede organizar en nuestra ciudad un torneo provincial estamos hablando de patín artístico esto vuelvo a repetir en las instalaciones del Polideportivo número 2 el show, digamos, porque la verdad que es un show comienza a partir de las 14 horas la finalización va a ser a las 17 y a las 17 hay una serie de actividades programadas que ya les van a contar los chicos actividades programadas para hacer un poco el cierre y mostrar a nuestra gente los patinadores que tenemos yo quería contarles un poco la historia de este club de San Rafael Patín Club arrancamos 5 padres ¿sí? hace 2 años ahora en mayo cumplimos 2 años de existencia esto arrancó muy de a poco bueno, empezamos a competir en Mendoza y hemos llegado a tener una campeona nacional a nivel San Rafael ¿sí? el año pasado participaron 5 chicas en este torneo ¿dónde funciona el club? esto funciona en este momento en el Polideportivo número 2 el lunes y jueves de 18 a 21 pueden arrimarse al poli ahí está cualquier padre, está la técnica técnica de Paula Bea, una chica de Mendoza una técnica nacional de Mendoza que viene a dar clases acá la intención es invitar, convocar a toda la comunidad de San Rafael a este evento que se hace por primera vez acá en San Rafael la verdad que contamos con más de 20 patinadoras en el club y a partir de las 17, de las 14 horas está previsto todo lo que tiene que ver con la participación del torneo en sí que vienen desde la provincia los jueces para evaluar a nuestras patinadoras en los distintos niveles y luego a partir de las 17 horas está previsto un acto de apertura y cierre del evento donde se van a hacer las exposiciones de Candela Pascual que fue la patinadora que obtuvo el premio a nivel nacional otra chica que viene de Mendoza que obtuvo el premio que es ahora para el sudamericano que va a competir y un chico con capacidades diferentes que la verdad que hace un patinaje espectacular en el cual nosotros queremos dejar aclarado que es una invitación muy especial que nosotros le hemos hecho y que es un placer ver cómo se puede lograr el patinaje en la inclusión quiero agradecer en primer lugar al señor intendente municipal por darnos este pasio a San Rafael Patin Club los días martes y jueves de 18 a 20 como mencionó Alejandro porque este es un proyecto que incluye una disciplina más dentro de lo que es el deporte local y nos sentimos muy orgullosos todos los papás como así también las pequeñas de tener nuestro espacio físico para esta disciplina el protagonista principal sos vos ¡Gracias! 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 Gracias.